¡Ajámen a esos pinches ratas, hijos de la chingada! ¡Párense, putos! No habrá nada que nos separe, aunque no somos los dos de sangre Seguro que nos tienen miedo, si no siquiera conocernos ¡Ay, Dios, bravos y violentos! Todos se acuerdan solo de eso, te amo por tus tardes de fútbol Las noches de baile en el callejón ¡Bravo que sí! ¡Aquí va! Me iluminas en mis días con tu gente Su sonrisa, mi tepito, lleno de suerte No existiría sin conocerte De Jesús Carranza hasta Matamoros De Granaditas a Florida Una cerveza de lupillo para brindar ¡Ay, Dios, bravos y violentos! Todo se acuerda solo de eso, te amo por tus tardes de fútbol ¡Bravo! Las noches de baile en el callejón ¡Bravo que sí! ¡Aquí va! Me iluminas en mis días con tu gente Y su sonrisa, mi tepito, lleno de suerte No existiría sin conocerte La tele y la radio Nos acusan sin parar De violencia y muerte Del mal de mi gente